Señoras y señores de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Son de los cueros, este es el son de los cueros, son de los cueros, este es el son de los cueros. Son de los cueros, este es el son de los cueros, son de los cueros, este es el son de los cueros. Son de los cueros, este es el son de los cueros, son de los cueros, este es el son de los cueros. Son de los cueros, este es el son de los cueros. Son de los cueros, este es el son de los cueros. Son de los cueros, este es el son de los cueros, este es el son de los cueros. En Nueva York se lo bailen todos, en Japón, en España Y en Portugal, en Italia, y África para Holanda Y Mérgica, Inglaterra, Siza y demás En Chile hay Calamá, Venezuela hay en Pagón Para México hay Perú, Nicaragua hay Canará Martílica, Curaçao, Puerto Rico y Trinidad Aruba, Sanzo, Domingo, Margarita, Las Canarias, Chile, Bolivia, Colombia